El Astra Mándame en Instagram, baby El tiempo sin ti se me hace lento Sola en mi cama yo te pienso No te sé explicar lo que yo siento Vamos a hacerlo intenso Sabe que yo soy solo pa' ti Y que tú eres solo pa' mí Yo no te quiero compartir Me vuelvo loca si tú no estás aquí Cuando la noche estoy sola, sola, ey Y esperar me descontrola, baby, ey Te he dejado corazones en la chat, ey Si me llama en un minuto voy pa' allá Cuando la noche estoy sola Tu falta me descontrola Te che voglio e lo facciamo sul divano Mi dici forte e poi mi dici piano No, quando siamo in giro non ci salutiamo Troppi occhi, troppa gente, meglio se vi ti amo Ma tu no, 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 no Sai che puoi fidarti più di me che degli altri Sono circa le quattro Me descontrola Y la seda me vuelve loca Quisiera ahora besar tu boca